Existen juegos chingones, juegos no tan chidos y simplemente juegos que no son malos pero tampoco buenos, y es que las cosas son así. Pero si hay algo nefasto que muchas compañías han hecho a lo largo del tiempo es engañarnos para aumentar el hype en sus juegos, aumentar las ventas, para mantener aspectos de su juego en secreto hasta su lanzamiento, o bien simplemente por razones desconocidas. Así que hoy S.TheGamer les trae 10 juegos que nos han engañado. 10. Mighty No. 9 Un juego creado gracias al crowdfunding, que prometía ser el sucesor espiritual de Mega Man. Dicho juego recaudó millones en su tiempo de fundación, pero con cada tráiler que se veía de dicho juego, los gráficos bajaban y poco a poco fueron saliendo rumores de que parte del dinero destinado a su fundación se dividió para otros proyectos. Total que el juego se lanzó con un framerate más que inestable y una paleta de colores y modelos muy blandos. La jugabilidad no está mal en sí, pero se esperaba demasiado del juego, que si bien no es injugable, terminó decepcionando a muchos de los que apoyaron el proyecto. Número 9. Killzone 2 Algunos de ustedes recordarán la E3 de 2005. En ella se mostraron avances y videos de varios títulos que saldrían más adelante para la tercera generación de consolas de la Sony. Pero uno que llamó mucho la atención fue el tráiler de Killzone 2, que se veía demasiado bueno para ser verdad, con un look completamente cinematográfico y muy adelante de su época, lo cual resultó ser, obviamente, un tráiler pre-renderizado. Dándonos la cruel verdad de que ese video mostraba lo que podría llegar a ser capaz de reproducir la PlayStation 3. Pero fuera de todo, era simplemente un vil engaño. Número 8. Fable Hablando de juegos adelantándose a su época, Fable, un RPG de mundo semiabierto desarrollado por el ahora extinto estudio Lionhead de Microsoft, salió a la luz con detalles muy impresionantes para su época. Peter Molyneux, en ese entonces director de Lionhead Studios, sobrehypeó a los gamers prometiéndonos que Fable tendría un sistema de karma muy elaborado, que todas y cada una de nuestras acciones repercutirían en la historia y en cómo los personajes interactuarían con nosotros. Un mundo viviente que se transformaría con cada acción que tomáramos. Algo que, la verdad, era muy bueno para ser verdad. Fable terminó saliendo a la luz el 14 de septiembre de 2004, siendo un muy buen juego de RPG, pero que no estaba a una altura tan grande como la que describía Peter. Número 7. Aliens Colonial Marines Regresando a temas de trailers, Aliens Colonial Marines prometía una historia llena de suspenso y tensión donde deberíamos sobrevivir a un ataque de varios aliens, así como sobrevivir a enemigos humanos dentro de una estación espacial. El trailer mostraba varios tipos diferentes de enemigos, una grandiosa inteligencia artificial, al igual que unos gráficos que no dejaban nada que desear. Sin embargo, al momento de salir, el juego denotó un gran downgrade gráfico, así como una IA muy mala. Sin contar que la variedad de enemigos se vio muy reducida igual. Años después de esto, se encontró que un error ortográfico en el código hacía que la IA se comportara de una manera demasiado estúpida. Y al corregirlo, el comportamiento de los aliens mejoraba notablemente. Aunque esto no hacía que el juego dejara de ser mediocre. Número 6. Watch Dogs Un juego desarrollado por Ubisoft, quien nos pone en una ficticia Chicago, donde todo está controlado por un sistema operativo central. Ese juego tiene una gran similitud con GTA y con True Crime, llevando las dinámicas de conducción, aspectos policíacos y niveles de búsqueda de ambos títulos a otro piso, agregándoles la dinámica del hackeo. Y es que la verdad no es para nada un mal juego. Y en la E3 de 2013, Ubisoft mostró un gameplay del juego que pintaba genial en el apartado gráfico, con una gran atención en los detalles como el humo y el viento. Sin embargo, una vez más nos hemos llevado la gran decepción a la hora del lanzamiento del juego, puesto que sufrió de un downgrade muy importante. Si bien el juego no es malo y se redimió con su segunda entrega, Watch Dogs 2, que logró pulir muchos de los errores y crear una genial y colorida versión de San Francisco, el daño ya estaba hecho y muy pocos gamers se aventuraron a comprar esta segunda y grandiosa entrega. Número 5. Destiny. El juego de Bungie que nació como respuesta a su separación con Halo. Este juego que prometía tener todo lo bueno de un shooter, un RPG y un MMO en un solo paquete. Toneladas de contenido, una historia muy intrigante y muchas horas de diversión son algunas de las cosas que caracterizaba a este título. Y con la única que cumplió al final de cuentas fue con la historia intrigante, puesto que hasta hoy no tengo ni la menor idea de lo que en verdad trata este juego. Ok, bromas a un lado, Destiny se lanzó como un juego incompleto, que nos fueron vendiendo parte por parte con sus carísimos DLCs. Y si bien el juego fue evolucionando y perfeccionándose, los jugadores no estábamos muy conformes con la manera en la que Bungie nos sacaba dinero a lo bestia. Mi pregunta aquí es, ¿por qué nos lo ofrecieron como un juego completo cuando en verdad era solamente el primer capítulo de una temporada? Y para colmo, su segunda entrega parecía estarse redimiendo y cuando menos lo esperamos, ¡pum! nos cae otra vez la bomba de que sigue los pasos de su predecesor. Número 4. No Man's Sky. Este ya es más que sonado, el caso de Sean Murray, quien prometió cielo, mar, luna y estrellas, literalmente. Número 4. No Man's Sky se promocionaba como un juego multijugador con quintillones de planetas y cosas por hacer, un survival de exploración por excelencia. Pero, en su lanzamiento el juego era completamente de un jugador, los planetas no tenían una buena optimización y el gameplay se volvía muy monótono. De igual forma, hacían falta muchos de los detalles que se veían en los trailers y demos que se habían mostrado con anterioridad. Número 3. Metal Gear Solid 2. Ahora llegamos a terrenos muy engañosos. Y empecemos por este título de la gran mente so... ¡Eh! ¡No! ¡Hey! ¡No me linchen! ¡No! ¡En la cara no! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Hideo Kojima es genial! Después de una gran y agradable charla con los fans, los cuales no me están apuntando para nada con un revólver para decirles esto, continúo. ¿Metal Gear Solid 2? Un juego de la mente maestra de Hideo Kojima. Eh... ¿Lo dije bien? ¿Sí? ¡Perfecto! ¡Gracias! Como decía, en todos lados se mostraba historia y trailers del juego, todo lo que apuntaba a una entrega normal del título. Pero lo que no te decían en ningún lado es que terminarías usando a Raiden durante el 90% del pinche juego. Y a Snake solo lo usas como una hora si al caso. Bien jugado, Kojima. Bien jugado. Número 2. Halo 5. ¿Qué puedo decir de este juego? Engaño total. Halo se lanzó con una campaña de trailers titulada Hunt the Truth, donde el gran Master Chief se veía causando estragos en la sociedad y siendo perseguido como un renegado por el Spartan Locke. En una versión del trailer se lo veía tirado del suelo con un balazo en el pecho, quedando expuesto a un remate de Locke. En otro trailer, Locke era el que estaba en esta posición con el jefe maestro apuntándole. Dichos trailers super hypearon a la fanbase y nos hicieron pensar en una historia demasiado coludida, con giros en la trama demasiado intensos, solo para tener un juego con una historia vacía y en la cual la gran pelea se resumía en... esto. Así es, una cinemática no interactiva. Total decepción. Y en el número uno tenemos a The Legend of Zelda. Uno de los mayores engaños en la industria del gaming. Y es que, o sea, ¿cómo que este güey no se llama Zelda? Eh, les engañé. Ok, ok, no, este juego no va en el primer puesto, pero aquí lo que quiero es que tú me digas cuál es el engaño más grande de videojuegos que pondrías aquí. Como siempre, si te gustó el video, dale like y consiguiera ver más. De igual forma, si eres nuevo por el canal, suscríbete y activa la campanita, ya que subimos un video por semana como mínimo, y la mejor manera de no perdértelo es con una suscripción. Como siempre, yo soy Farfán, alias Eon, y puedes seguirme en Twitter como arroba AeonTheGamer o en Facebook como arroba EsTheGamersTV. Gracias por watcharnos y nos estamos viendo. ¡Hasta la próxima!